Hoy soy feliz, muy feliz, para seguir siempre así Lo que importa es comprender que a tu lado hay otro ser Estar unidos es amor, no existen razas ni color Y pensando siempre así, podremos juntos vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, que iguales todos somos al morir Negará la libertad, eso tú debes pensar Cada hombre será igual, y no existirá maldad Porque no habrá que parecer, las diferencias de un ayer Desterremos la maldad, para formar nuestro ideal Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz y canto así, que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz y canto así, que iguales todos somos al morir